No, 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 negativo. Esta es la mentalidad de hombres con pocas opciones y de mujeres vanidosas. No es el trabajo del hombre entretener a la mujer. Una relación de pareja se construye de a dos. Pero claro, ¿por qué digo que es la mentalidad de hombres con pocas opciones y de mujeres vanidosas? Claro, porque si el hombre desde el principio, desde la primera cita, en su cabeza estaba, ¿cómo hago para caerle bien a esta mujer? ¿Cómo hago para entretenerla? ¿Cómo hago para deslumbrarla? Del mismo modo, en la cabecita de la mujer estaba lo mismo. Es el trabajo de él hacerme sentir una princesa, una reina, ya desde la primera cita, o sea, sin aportar ningún tipo de valor. Bueno, las dos personas están equivocadas. Una relación sana no se construye creyendo que la otra persona es más que yo o yo creyéndome más que la otra persona. Una relación sana se construye con un balance de amor, con un balance de intención, de reciprocidad, de esfuerzo. A este tipo de relaciones yo les llamo relaciones flechadas, donde solo un integrante en la pareja se preocupa por el bienestar de la relación. Bueno, esa es una relación destinada al fracaso, marca mis palabras. Espero que ayuden a vos en la próxima. Chau. Y lamento si a alguno o a alguna le duele, pero bueno, yo no estoy aquí para acariciarte el pelo a favor. Estoy aquí para decirte las cosas como son. Espero que ayuden.